¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están todos ustedes? Soy Matías Leiva y hoy en un nuevo capítulo de En Pantalla nos encontramos en el sector de Villaseca para conocer más a los artistas locales de la Academia de Talentos Municipal Vibra. Hoy conoceremos a César Flores y Almendra Flores, participantes de Vibra Cuarta Generación. Acompáñenme a conocerlos. ¡Toni! Estamos esperando a que Tony, más conocido como César Flores, nos abra la puerta para ya conocer un poco más sobre él. Vemos los pasitos que ya se sienten del chico. ¿Cómo estás querido amigazo Tony Flores? ¿Cómo estás maestro? Todo bien, esperándolos aquí. Muy bien. Muchas gracias Tony, súper bien aquí con harta calor más que nada. Muchas gracias, acompáñenos. Y como ustedes pueden ver me encuentro con César Flores, más conocido como Tony Flores de Vibra Cuarta Generación. ¿Cómo estás Tony? Súper bien, súper bien. Contento la verdad de esta visita, de esta entrevista que en realidad encuentro que a veces es necesaria para que nos conozcan, para que nos apoyen también en la Semana Buenense. Así que estamos con todo el power para poder presentarnos próximamente. Tony, para comenzar con esta entrevista, la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo te enteraste del casting y qué te motivó a participar de ello? A ver, yo he asistido a estos festivales, ¿cierto? Y resulta que cuando yo veía a la gente actuar, decía, pucha, ¿por qué no estar yo ahí? Sí, igual para mí me apasiona el canto entonces. Pero finalmente fue mi esposa quien a través de las redes sociales vio que había un casting para un día sábado a las 12 del día y resulta que me inscribió, a mí, bueno, nos inscribimos junto con mi hijo y participamos, nos fuimos a presentar y la verdad que fue una tremenda experiencia, asistió a mucha gente con harto talento y por suerte y gracias a los profes también fuimos nosotros los elegidos, así que contento por eso. Cuéntame, ¿cómo han sido estos tres meses que te ha desarrollado vocalmente tanto como expresión corporal? Si bien uno tiene una base, creo que el apoyo de los profesores, tanto Efraín como Pilar, han sido fundamental para poder obviamente desarrollar este talento que nosotros tenemos y en ese sentido súper agradecido por las técnicas, tanto por las expresiones corporales, porque también uno desarrolla lo que es la expresión corporal propiamente tal y también el autoestima. Hay muchas cosas que en realidad van de la mano y que en realidad yo le agradezco enormemente a ambos profesores. ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros y profesores Pilar y Freddy? Súper bien, súper bien, la verdad que, bueno, siempre ellos nos han exigido lo que es puntualidad, que obviamente uno trata de hacer todo lo posible, en ese momento uno que trabaja de Santiago trataba de llegar siempre a la hora, pero con ellos directamente la verdad que un 7, nada que decir, nunca hemos tenido ningún problema, son excelentes profesores, personas muy humanas y eso es lo que también nos agradece y trata también de poder ser, compartir y entregar también esa humanidad que uno lleva, ¿cierto? Dentro de cada ser. Según tengo entendido ustedes, como Vibra Cuarta Generación se estuvieron presentando la gala de talento del día miércoles 9 de enero, cuéntame cómo fue esa experiencia frente a un gran marco de público que también estuvo presente. Hoy sí, la verdad que, bueno, nosotros somos la cuarta generación que partió justamente en marzo del año 2018 y, bueno, esta gala se llevó a cabo hace muy poquito, en enero de 2019, y la verdad que retomando las actividades de lo que es el trabajo en conjunto, preparar obviamente el mix, preparar la coreografía, fue bastante intenso porque estamos retomando hace muy poquito, pero en cuanto a la presentación creo que fue muy buena, yo me entregué al máximo y creo que eso lo recibió el público, obviamente, contamos con el apoyo de la familia y otro familiar también de los cantantes que son parte de nuestro equipo de la cuarta generación, Vibra. Perfecto. Ahora vamos a querer conversar con la hija de Toni Flores, que también son parte, son un dúo de esto, de Vibra Cuarta Generación. Ella es Almendra Flores, hija de César Flores, los dos participantes de Vibra Cuarta Generación que se estarán presentando en la Gran Semana Buenense 2019. ¿Cómo estás, Almendra? Hola, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? Ay, no, muy buena porque uno siempre, nunca se espera estas cosas porque uno dice, ay, me gusta cantar, canto en familia, canto en la casa y resulta que salen estas oportunidades que uno nunca se le imagina y es fantástico. Cuéntame, ¿qué se siente compartir escenarios, pistas con tu padre? Ay, bacán, porque él siempre me apoya, es súper apañador, siempre me da ánimo, nos damos ánimo entre las dos en realidad y cuando hacemos duetos, show, siempre nos complementamos súper bien, así que, bien, bacán. Estar con él en esta experiencia, poder vivirla junto y después, en un tiempo más, recordarla como una buena experiencia, buen recuerdo. Cuéntame, ¿qué sentimiento y emociones tuviste tú frente a la gala de talento que se desarrolló junto a los Miss y Mr. Win? Uy, emoción porque era mucha gente, nunca nos habíamos presentado ante un público tan grande, sentir el apoyo, la felicidad cuando la gente canta y todo súper bien cuando nos vemos las caras con nuestro compañero, al reír, al bailar, a todo. Así que fue súper bien, genial, una emoción muy grande. Ahora para salir un poco de lo normal, para preguntarle a Almendra y para la gente que también está viendo, Almendra, ¿tú pololeas? ¿Tienes algún pinche o algo así? No, por ahora no, nada por el estilo. O sea, totalmente soltero para los chicos que pueden estar viendo esta entrevista, ya saben que Almendra Flores es totalmente soltera. Toni, cuéntame, ¿estás ansioso, nervioso? ¿Qué emociones tienes frente a presentarte a un gran marco público que es la Gran Semana Buinense? Sí, la verdad que, bueno, nos estamos preparando tanto mental como físicamente, yo creo que hay que, es un complemento en verdad, porque hay que considerar que ese escenario es tan grande, van artistas ya reconocidos, digamos, por las personas, y por lo tanto creo que uno tiene que entregar lo máximo y por lo mismo prepararse de tal forma y que sea un show que a la gente la motive, le entusiasme obviamente a vernos, a seguir apoyando a lo que es esta generación de Vibra, y eso, con todo el power, muy mentalizado, creando los mix ahora con el apoyo del Freddy y de Pilar, así que muy motivado, muy motivado, yo sé que nos va a ir súper bien, así que agradecido desde ya por esta oportunidad que nos dan, sobre todo compartir junto a mi hija este gran escenario. Y para ti como padre, ¿qué se siente compartir escenarios junto a tu hija? Es una emoción tremendamente grande, estoy muy orgulloso porque yo sé que ella es muy talentosa, y qué mejor que compartir juntos este gran escenario, o sea, esta bonita experiencia que partió en marzo del 2008, cantando juntos, preparándonos juntos, compartiendo escenarios juntos, y bueno, agradecer a ustedes también por esta entrevista, porque también para nosotros es muy importante que la gente nos conozca, y que efectivamente Almendra y yo somos personas con talento y que en realidad nos apasiona el canto, así que a entregarlo todo, la próxima semana a Vinense. Y para ti Almendra, ¿qué sentimientos, emociones también tienes tú al enfrentarte a un gran marco de público con muchas personas, y estar junto a los artistas también que van a estar nacionales? ¡Oh, nervios! Lo único que pienso es presentar un buen show, sé que lo haremos porque al final lo importante es participar, pasarlo bien, disfrutar, tenemos un buen equipo, así que bien emocionante, porque uno nunca sabía, o yo por lo menos nunca me había presentado un escenario tan grande con tantas personas, y vamos a compartir con artistas, a lo mejor van a ver muchas cosas, van a fotografiarnos, nos van a ver, nos van a conocer, nos van a sentir toda esa energía que nosotros vamos a entregar al presentar el show. Les deseo toda la suerte del mundo como ustedes, Vivera, cuarta generación, que van a estar compitiendo con la sexta generación de Vivera. Y para ir cerrando, ¿alguien quiere hacer una invitación para que los vaya a ver a la semana Vinense? ¿Cuál de ustedes dos? Por favor, parte de ustedes. No, todo, vale. Da uno, da uno, da uno. Sí, por supuesto. Desde ya los dejo cordialmente invitados a que apoye a la cuarta generación Vivera. Nosotros tenemos un excelente show, somos un equipo de personas muy humanas, y obviamente vamos a trabajar duro para presentar un tremendo espectáculo en la semana Vinense. Así que desde ya los invito a que por favor nos apoye también, somos Vivera, cuarta generación. ¿Y Almendra? Bueno, yo los invito a que por favor apoyen 100% a nuestra cuarta generación, bueno, igual a que la sexta generación. No importa cuál gane, siempre va a ser un agrado compartir con todos. Y que por favor nos sigan, que voten con nuestras fotos en la página de Facebook. Y tenemos una página en Instagram que se llama Vivera 4G, para que nos vayan a seguir y darle me gusta a nuestras fotos. Así fue como conocimos más en profundidad a Toni Flores y Almendra Flores de Vivera, cuarta generación. ¡Gracias!